Rodrigo Pacheco, ¿cómo andas? Mi querido Esteban, con gusto de saludarte en esta tarde, tarde, noche. Y bueno, hay mucha información de política monetaria. Puede resultar a veces un poco densa entender por qué se vuelve relevante, pero pues en el Banco de México hoy se decidió bajar la tasa de interés por tercera ocasión consecutiva, fueron 25 puntos base. Lo que me llamó la atención de esto es que fue una decisión unánime. Lo que habíamos visto en las últimas tres decisiones es que había un voto disidente, particularmente el de Jonathan Heath, que decía hay que ser cautelosos con empezar a recortar la tasa de interés. ¿Qué es la tasa de interés? Nada más repasarlo brevemente, pues es el costo del dinero. Es decir, cuando el costo del dinero es bajo, pues bajan los intereses que nos cobran los bancos, por ejemplo, los créditos hipotecarios o las empresas o incluso en las tarjetas de crédito. No se ajusta tan rápido, pero básicamente hay una relación inversa entre el costo del dinero. Si es más alto, pues la economía crece menos. Al revés, si tú bajas la tasa de interés, la economía acelera. Y eso, bueno, pues hoy lo que está viendo el Banco de México, pues es que la economía está desacelerando. No lo dice así, pero es obvio, sobre todo por el cambio de Jonathan Heath, que pues estuvo de acuerdo en recortar las tasas, porque es evidente que la economía mexicana está yendo hacia un periodo de desaceleración. Hay focos de incertidumbre por la elección en Estados Unidos. Es decir, pues si nos complica la vida Donald Trump a través de Alan Celes, eso va a incidir, por supuesto, en la economía mexicana, que depende, ayer lo platicamos de manera significativa en Estados Unidos. Y por otro lado, al mismo tiempo, este recorte se da cuando la inflación en octubre repuntó un poco, está en 4.7 por ciento. Y bueno, pues eso es relevante destacarlo. Y en Estados Unidos, el Banco Central de allá, en la Reserva Federal, como le conocemos, pues hoy Jerome Powell, su presidente, dijo que no van a tener prisa por empezar el recorte, es decir, por bajar las tasas para que la economía acelere, porque les preocupa la inflación. Dice que tampoco les preocupa demasiado, pero que no hay que tener prisa. Eso no va a hacer feliz a Donald Trump. Vamos a ver hacia adelante, sobre todo cuando Trump asuma la Casa Blanca, pues mucha tensión entre la Reserva Federal, que ya dijo Jerome Powell, que él no va a renunciar si se lo pide Trump, y que se van a defender con todos los argumentos legales, si es que pretende tener una injerencia, y no lo dicen gratuitamente. Lo que pasa es que Trump ha dicho en varias ocasiones, pues que no le encanta la independencia de los bancos centrales. Normalmente a los líderes más autoritarios, o que les gusta aglutinar poder, no les gusta la banca central, ahí hay que decir que México ha sido una excepción, porque tanto Andrés Manuel López Obrador, que obviamente hemos visto, ya la otra semana probablemente se van a aprobar la eliminación de los órganos autónomos, llámese Comisión Federal de Competencia Económica, llámese IFT, INAI, pero no se ha tocado al Banco de México, ni lo propuso Andrés Manuel López Obrador, ni lo ha propuesto Claudia Sheinbaum, y eso es algo realmente positivo, porque eso ayuda a que uno pueda entender que el combate a la inflación, pues sigue siendo totalmente independiente de los criterios políticos, y eso por supuesto es un factor que distingue a México, y que eso le da ciertos grados de fortaleza, no solo al peso, pero al conjunto de la economía mexicana. Es lo que tengo mi querido Esteban, te mando un gran abrazo, buena tarde.